Hoy estamos reunidos como todos los miércoles, lo venimos haciendo aquí en Plaza Sarmiento a las 17 y 30 para ir comentando novedades y cosas que van sucediendo en torno a este grave problema que ha causado la empresa Baygel con la falta de pago a una importante cantidad de gente de esta ciudad y que se siente muy mal y está bastante afectada por esto. Y bueno, nosotros seguimos trabajando, la comisión sigue firme, este lunes estuvimos reunidos con el Consejo Deliberante porque nos habían comentado que la municipalidad se le había delegado al Consejo Deliberante para que vote por alguna de las propuestas. Bueno, nosotros quisimos hablar con ellos, no escucharon y le mostramos nuestra postura que de momento nuestra postura sigue siendo que no hay que firmar, no podemos firmar un acuerdo el cual no nos convence, realmente las ofertas que ellos han hecho de momento para nosotros no son viables. Entonces estamos de firme, nosotros sabemos que ellos no han logrado mucha captación de votos con esas propuestas. Ellos siguen anunciando por los medios que sí, que agradecen, pero no, nosotros sabemos, hemos estado en tribunales, viendo los libros que han presentado y no es importante, algunos sí han votado, pero no es importante, ya que ellos tienen que presentar una gran cantidad de votos para que se les homologue la convocatoria, que son como 800 y pico, 900 votos, y al mismo tiempo esos 800 y pico de votos tienen que reunir la condición de juntar dos tercios del capital que deben, pero sabemos que están muy lejos. Nosotros hemos intentado en reuniones hablar con ellos, de hecho hemos tenido una reunión con semanas pasadas, con Artemio Baez y con Luaguay, le explicamos que esas propuestas no son viables y le explicamos los puntos muy claros por qué no son viables, porque no tienen fecha para el pago, no tienen garantía, digamos, no sería una oferta muy seria para nosotros. ¿Qué les dicen ellos? Bueno, quedaron en la última reunión que tuve con ellos que iban a estudiar, a ver si podrían llegar a mejorar y que nos iban a llamar, bueno, hasta el momento no nos han llamado, digamos, como para decirnos si pueden mejorar o no esas propuestas. Nosotros estimamos que ellos están jugando a ver si pueden conseguir votos con esta propuesta, digamos, tratar de... pero bueno... ¿Cuándo se termina la homologación? ¿Cuál es la fecha tope? La fecha tope es el 22 de junio de 2011, o sea, para el mes que viene sería el día 22, y hay una reunión previa informativa el día 15, que vamos a ir y estamos invitando a todos los acreedores que vayan, que asistan a esa reunión, se hacen tribunales, ya vamos a informar bien la hora y el lugar, y estamos invitando a toda la gente porque es muy importante, porque es una reunión exclusiva para los acreedores. Ahí vamos a ver bien toda la situación, podemos conversar con la jueza, vamos a conversar con ellos, y bueno, es una gran oportunidad para mostrar nuestros puntos de vista, digamos, y seguramente les queda una opción, digamos, a la empresa puede seguir peleando si no consigue la cantidad de votos hasta esa fecha. ¿Mejorar una oferta? Mejorar la oferta, sí, se les extendería más plazo, pero nosotros estamos en que ya el plazo ha sido suficiente porque la inflación nos ha perjudicado muchísimo con esta espera, justamente que hemos estado esperando de parte de ellos que hagan una buena oferta, una mejora, y no la han hecho. Bueno, entonces ya a esta altura, después de estos dos años, nos hemos dado cuenta que lo único que ganamos es perder bastante ya de nuestro ahorro por el proceso inflacionario, y queremos darle un punto final, digamos, nosotros no estamos de acuerdo en que se siga prorrogando esto, ya queremos que se tome un punto definitivo, y bueno, si la empresa, las propuestas que ellos han hecho, ya que en este periodo ellos tenían la posibilidad de arreglar con los acreedores en este periodo de exclusividad, y bueno, si no supieron aprovechar ese tiempo tratando de arreglar con la gente, y bueno, que quiebren o que hagan lo que sea, pero nosotros queremos recuperar nuestro dinero, es lo único que estamos pidiendo, es recuperar lo que ellos nos deben, ellos nos deben ese dinero, y estamos luchando por recuperarlo. Ustedes como grupo vemos que se afianzan, que se reúnen y se alientan entre ustedes, ¿qué puntos tratan los miércoles cuando se juntan? Y bueno, novedades, reuniones que tenemos con abogados, reuniones con la municipalidad, pasos a seguir, estrategias de trabajo, digamos, a ver qué podemos hacer, con quién nos podemos reunir, todo esto se dialoga los días miércoles aquí en la plaza. Siempre desde el lado de lo pacífico y reclamando sus derechos, ¿no? Por supuesto, estamos reclamando en forma pacífica, totalmente pacífica, nuestros derechos, nuestro dinero, que es legítimo, nuestro. Bueno, así que, ¿el paso que sigue en relación a la respuesta que les tienen que dar las autoridades del municipio? Bueno, de momento el Consejo no tomaría definición, porque hay un proceso que ellos dicen que tienen que tomar carta en el asunto del Poder Ejecutivo, y bueno, el Poder Ejecutivo es un problema interno, pero bueno, sí, nos escucharon y están de acuerdo con lo que nosotros comentamos, y todo eso fue muy satisfactoria la reunión, ellos entendieron todo, que es correcto, que estamos en buenas vías, que estamos reclamando lo nuestro, y bueno, desde un principio pensaríamos que ellos no estarían apoyando, ya que nosotros le estamos pidiendo a la gente que no firme, que no se deje llevar por ahí por engaños o cosas así, y no firme, porque si no, no les resulta esta propuesta, no es de su conformidad, no firme, no firme, no del voto por ninguna, no le convence ni la A, ni la B, ni la C, y bueno, no firme. Eso es lo que estamos pidiendo a la gente, nada más, porque necesitamos ese apoyo para poder seguir, digamos, negociando con la empresa y tratar de sacar lo mejor posible todo esto. Bueno, gracias, siempre acompañándolos desde este lado. No, muchas gracias a ustedes siempre por la atención y el espacio que nos prestan.